El Año Nuevo siempre trae consigo esperanza, metas, sueños, alegrías y grandes retos. En Tonalá recibimos el Año Nuevo con voluntad. Voluntad para servir y trabajar. Voluntad para hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. En estos primeros meses he tomado decisiones que benefician a los que aquí vivimos. Y lo seguiré haciendo, porque para el gobierno que encabezo, lo importante eres tú. ¡Feliz 2016, Tonalá!